Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo, su amigo Alberto Miranda de Level 7. Una vez más saludándolos, deseándoles que se encuentren bien. Y pues bueno, esta vez les traigo el review de la ballesta de batalla de Megaconstrux World. Sin más, comenzamos. Pues bueno, amigos, ya regresamos aquí rápidamente. Y pues bueno, aquí está. Ya armada completamente la ballesta de batalla de Megaconstrux World. Estas figuritas de temática medieval. Y pues bueno, aquí tenemos la ballesta. Aquí viene, como pueden ver. Incluye la ballesta, igual su caballito. Tres figuras y esta barricada que está aquí. Vamos a verlas. Vamos por partes, ¿va que va? Porque la verdad es que estos están geniales. Esta es la barricada, la verdad es que no tiene mucho detalle, pero está muy bien. La verdad está padre, fácil de armar. Aquí está, la podemos ver. Para que uno de nuestros personajes, pues bueno, se ponga aquí atrás. Para protegerse de algún ataque. Ok. Y aquí tenemos las figuras. La verdad es que están muy, muy padres. Espero que se vea bien. Vamos a acercarlo un poquito. Espero que no desenfoque. Ahí está, ahí la tenemos. Se ve bastante, bastante bien. Me gusta mucho, está muy padre. La verdad es que estas figuritas, ya les he dicho en otras ocasiones, que me encantan. Están súper padres. Aquí están, aquí la tenemos. Vamos a quitarle su casco. A ver. Para que se vea bien. Creo que lo descabecé. Vamos a sacarlo. Ahí está. Para que vean bien la cara de este personaje. La verdad está muy padre. Vean. Está, está muy bien. A ver si así se ve mejor. Ahí está. Ahora sí vamos a ponerle su, su casco. Listo. Prometo ya no descabezarlo. Pues sí, no. No se ve así agradable. Se ve muy creepy. Y pues bueno, aquí lo tenemos con su lanza. Están geniales estas figuritas. Me encantan. Están súper padres. Vamos a dejar este por acá. Vamos a ver otro. Vamos a ver este caballero. Y a ver, vamos a ver. Aquí está su, su cara para que lo vean bien. Aquí lo tenemos. Es un caballero. La verdad es que también el escudo. Vean que, que padre diseño tiene. Su espada, pues bueno, ni se diga. El detalle del yelmo, del casco. Está muy, muy padre. El tono que tiene. Aquí se ve gris, pero realmente es como color plata. Así en vivo es color plata. Pero creo que aquí en, en el video se ve, se ve gris. Entonces, ha de ser por la, por la luz. Creo que hay mucha iluminación. Pero bueno, ni modo de hacerlo oscuras. No se vería nada. Ok, dejémoslo aquí. Y ahora vamos a ver a este troll. El amigo troll. La verdad está, también me encanta. Vean el, el escudo. El diseño que tiene está muy, muy padre. Vamos a bajarle un poco la, la mano para que se pueda ver. Aquí lo tenemos. Trae su, su hacha. Vamos a ver si no lo descabezo. Vamos a quitarle el, el yelmo. Ahí está. Para que vean su, su cara, su cara feroz que tiene. Está muy, muy enojado. Como que está listo para ir a la batalla. Alguien se la debe y se va, se va a cobrar. Y pues bueno, aquí tenemos esta figura que está muy, muy padre. También aquí el diseño de la pechera está muy, muy padre. Casi no se alcanza a ver, pero sí está muy bien. A ver, vamos a hacer un, un extra zoom. A ver, más, 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 más. Ahí lo tenemos. Si se alcanza a ver, ahí está. Lo que está, está padrísimo este diseño. Me encanta. La verdad está muy, muy bien. Pero bueno, aquí tenemos al amigo troll. Troll o orco. Más bien es un orco. Sí, ya lo estoy cambiando de especie. Y aquí lo tenemos. Y ahora, pues bueno, vamos aquí a ver la, la ballesta. Que es lo, lo principal de este set. Aquí lo tenemos. Vamos a quitar a estos amiguitos. Vamos a los de un lado. Para poder verla bien. Aquí la tenemos. El caballito, la verdad es que está muy padre. Viene, viene articulado. Completamente. Ajá. Está muy, muy bien. Muy padre. Aquí es para asentar a un, a un personaje. Vamos a ver. Aquí lo, lo podemos, lo podemos sentar. Aunque no quiere. A ver. No, se tiene que poder. A ver, mejor otro. Vamos a quitarle esto. Y vamos a, a sentarlo. A ver. Creo que no se, no se queda. No quiere. Ah. Siempre tengo problemas con esto. Pero. Aquí debe de ir. Es que hay otras piezas que tienen aquí un, un pivote. Y se puede poner aquí. Pero este no. No, esta pieza no venía así. Pero ahorita que estoy viendo. A ver, le podemos cambiar esta. Aquí tiene una, una pieza. Se la podemos cambiar. A ver. Rápidamente. Para que vean. Y. Como queda con. Con la figura aquí. En el caballito. Aunque pues así iría de, iría de pie. Pero ahí está, miren. Así quedaría. Y esta es la, la ballesta. Y trae aquí esta. Si oyen. Esta liga. Pero no la, no lanza la, la flecha. Entonces. Esta se, se lanza, se lanza manual. Ahí está. Pero bueno. Es un pequeño detalle. Y estas son flechas de, de repuesto. Aquí la tenemos. La verdad es que está muy bien hecha. Las ruedas están muy, muy bien. Muy padres. Así se, se giran libremente. Y pues bueno. Lo podemos ver. En todo su, todo su esplendor. Esta, esta ballesta. Para una pequeña batalla. Como ven. Está, está padre, ¿no? Está muy, muy bien. La verdad es que me gustó mucho este set. Luego que me encantan este tipo de, de figuritas. Están muy bien hechas. Me encantó el, el diseño que tienen. Está muy padre. Vamos a ponerle su, su, su onomatopeya. Ahí está. De hecho es un, es un like. O dislike, más bien. Miren. Viene con el pulgar hacia abajo. Según se pone así. Y, sí. Es un, es un dislike. Pero yo le doy un like a esta figura. La verdad está muy padre. A este set. Me gustó bastante. No recuerdo exactamente cuántas piezas eran. Aquí tengo el, el manual. Pero, pues es lo de menos. La verdad es que está muy, muy padre. Aquí tenemos el, el del tiro al blanco. Que viene aquí. Ahí está. Y, pues bueno. Este es el review de este set de Mega Construx World. La ballesta de batalla. ¿Cómo la ven? ¿Sí les gustó? Está padre, ¿no? Lo que yo me divierto con estos, estos monitos, estas figuritas bastante. Pues bueno amigos, no me voy a extender mucho. Les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Ya saben que aquí ando. Y, pues yo no les diré que le den like, que se suscriban, que comenten o que compartan el video. Si les gustó, ustedes sabrán que hacer. Les mando un saludo a todos mis suscriptores. Y a todos aquellos que vean este video. Va que va. Nos vemos en el próximo. Porque falta hacer el review de la casa de brujos y pociones mágicas. Y falta el ataque de catapulta. Va que va. Son los otros dos sets que les mostré en unos videos anteriores. Y, pues bueno. Nos vemos en el próximo. Va que va. Cuídense mucho. Y hasta pronto.